Primero, estamos realmente muy contentos con un día como hoy. De hace 8 años ganábamos las elecciones en la provincia de Santa Fe a gobernadora. Y este fue un hecho realmente significativo, porque hubo un quiebre en la gobernabilidad a partir de 24 años de gobierno justicialista. Y creo que hay una diferencia muy notoria, ¿no? De lo que ha cambiado la sociedad, de lo que ha cambiado la ciudad de Santa Fe. Que hemos recapitalizado, como dijimos en su momento, la ciudad. Y creo que realmente tiene un futuro promisorio a partir de tener un plan estratégico que nos guía permanentemente sobre lo que hay que hacer con la participación activa de miles y miles de santafesinos. En cuanto a lo que le mencionaba, digamos, ¿qué análisis hicieron con el paso de las semanas del resultado de las primarias? ¿Y cómo piensan que puede revertir? Si se puede revertir realmente... Como revertimos las otras elecciones, de la misma forma, ¿no? Nosotros apelamos siempre a la militancia, apelamos a hablar más con la gente, a tocar más timbres, a plantearles realmente que hay una alternativa de crecimiento, que hay un modelo de Santa Fe, que realmente es diferente al modelo nacional. Y por lo tanto creemos que realmente es fundamental avanzar con la educación, avanzar con la salud y avanzar con el trabajo como elementos fundamentales que hacen una sociedad más ordenada. ¿Es de los que cree que hubo fraude en Tucumán? No, es una palabra muy dura esta, ¿no? Pero creo que hubo irregularidades de todo tipo, acostumbrados a una forma de gobernar que realmente debiera ser superada en el siglo XXI. ¿Han acompañado igual lo que fue esta presentación de todas las fuerzas políticas? La presentación de los hechos que, por supuesto, están demostrando que hubo irregularidades. ¿Irregularidades que implican, lo que le decía, un fraude o no cree que llegue a este... Bueno, es muy duro la palabra, por eso quiero decirle que si hay hechos comprobados de tal cosa, creo que realmente hay que expresarlos y denunciarlos, porque es la forma de que avancemos en una sociedad que está muy cerrada y que se hace todo más a un estilo dictatorial que a un estilo democrático y creo que esto no es bueno para el país.